Excelente día. Espero se encuentren súper bien. Hemos inicio a la sesión. Buen día, buen día. ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Me parece muy correcto. ¿Y ahora? Buenos días. ¿Qué pasó, Yuval? ¿Ya estás en la selva o dónde andas? Buenos días, buenos días. Ya trae unos bambús allá de China. Anda ras de pasto, maestra, ¿a qué le cree? Yo no veo pastos, por eso les decía que es la selva, pero si él dice que bambús de China, está bien, bambús que sea. Me parece correcto. No, carnal, en lugar de bambú te hubieras traído dos chinitas y estuvieras más contento. A lo mejor sí, pero no creo que me dejen. Él es una persona responsable y enfocada en lo suyo, no le estés dando ideas. Me disculpo por mi inapropiado comentario. ¿Qué tal, sus hermanas, chicos? ¿Mucho trabajo? ¿Mucho trabajo? ¿Muy interesante o qué? Muy pesada. Mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Bueno, eso también es bueno. Sí se puede, chicos. Ustedes no desanimen. Nos pone de nervios la siguiente asignatura, maestra. ¿La siguiente asignatura te pone de nervios? ¿Por qué? Ah, porque es investigación educativa y, pues, literal, investigamos todo, desde la estructura para la elaboración del protocolo de tesis, todo es investigar. ¿Investigación educativa? Así nos dijeron. ¿Metodología de la investigación? Ah, metodología de la investigación, ¿eh? Ah, sí, es cierto. Cualquier cosa le cambia. Es nueva. No la conozco. Qué padre que ya les están poniendo materias nuevas. Bueno, ¿qué te digo? No la conozco. No la, no sabía. Pero es metodología. Pues, están haciendo sus proyectos, ¿no? Bueno, empezando a hacer sus proyectos. Nos faltan sinodales, maestra, ¿por qué no? ¿Cómo, cómo? Nos faltan asesorías. O sínodos, o no sé, ¿cómo lo quieran llamar? No, ¿eso qué tiene que ver ahorita que lo están construyendo su investigación? Todavía no la tienen. Sí. Todavía no la construimos, pero nada. Es asesor de tesis, ¿no? Un asesor de tesis. Nos falta orientación. ¿Van a ser asesores de tesis ustedes? No, necesitamos. Necesitamos un asesor. Pues ya tienen a su profesor o profesora. Es profesora, ¿no? Ya me habían dicho. Pues... Estamos siendo grabados, maestra, si no, con todo gusto platicamos. Tenemos, maestra, que es lo que importa nada más. Ay, cachorros. ¿Por qué dicen esas cosas? Maestra, me cae que... Hemos entendido que Dios es grande y nos va a guiar. Hace la grabación y nos explayamos, si gusta. Hijo, se pasan. Se pasan, se pasan. No, maestra, creo que nosotros no somos ahora, en esta ocasión no somos nosotros. ¿Ven? Porque yo les puedo decir que mi grupo ha tenido sus altas y bajas. Bueno, hemos, porque soy parte del grupo. Hemos tenido nuestras altas y bajas en las construcciones de sus investigaciones. Pero, este, digo, yo tengo mi estilo, ¿no? Y dado ese estilo, pues yo puedo decirles que la construcción de sus investigaciones, pues ya estamos en desarrollo de las tesis, o sea, los protocolos ya los tienen. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer ahorita, sus protocolos. Entonces, el otro. Ajá, ya no voy a platicar con ustedes, nada más me dan el avión. Sale, pues, expongan. No, 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 es que... No sabemos ni cómo empezar. Es que, mire, todos... ¿Una idea de investigación? Todos en algún momento hicimos una tesis, pero la tesis que hice hace diecimuchos años, a lo mejor no tiene que ver con... Diecimuchos años. ¿Cientodiecícuántos años? Gente de diecimuchos años. ¡Qué gracioso! No tiene que ver, a lo mejor, con lo que es ahorita... Bueno, a lo mejor sí tiene que ver, pero pues me imagino que han cambiado cosas, ¿no? No te imagines, han cambiado cosas. Bueno, es un decir. Y, pues, esas cosas que han cambiado, a lo mejor, no, a lo mejor yo no las conozco y sí... ¿De eso se trata investigar? No, sí, de hecho estamos investigando todo. Desde la estructura, desde... Este, ¿qué debe de llevar? ¿Qué no debe de llevar? ¿Así? Porque estamos tranquilos. Eso sí nos da mucha tranquilidad. Nos dice, ustedes tranquilos, si no lo tienen, lo van a tener. El problema es que es así como... Le podemos decir que nos estamos asesorando propiamente bien, creo. O hacemos lo que podemos. Somos un grupo unido, pero nomás que se espera que nos convirtamos en un nido de... A ver. Yo lo que les dije desde las sesiones anteriores. Yo puedo sugerir, ¿verdad? A mis autoridades, respectivamente, que yo pueda hacer su sinodal en sus presentaciones de sus investigaciones. Eso me va a dar mucho gusto. A nosotros también, creo. Para ver cómo quedan sus investigaciones. ¿Usted se aceptaría un regaño y no diría nada? Yo creo que sí dirías, pero lo aceptarías. Con más gusto lo aceptaría. Habría una charla al respecto. Pues sí, porque... Pues sí. Haga la sugerencia a nuestras autoridades. En su momento, en su momento. Me voy a unir a su maestra y les diré, ustedes tranquilos. Yo me ocupo de esa parte. Cuando sea el momento de las... De la verdad. Entonces, es que tienen que presentar su investigación. ¿En diciembre? En diciembre, sí. Es en diciembre. El primer coloquio. El de ustedes, sí. El primer coloquio. Yuval, te encargo en diciembre una musiquita que dice, Diciembre me gustó, pa' que te vayas. Ahí me la pones, carnal. Diciembre. Ándale, pues. Ok. Pues, ya que no se animaron a expresar sus emociones para ver si yo les puedo ayudar en algo. Sí, sí, sí nos puede apoyar. ¿En qué? En lo primero. ¿En lo primero? Yo creo que todavía estamos en ese problema de la definición del tema de investigación. Todavía tenemos... Estamos arrancando. Llevamos dos, quince días. Y todavía no hemos definido, o no están bien definidos todavía los temas de investigación. Ok. ¿Por eso nos sentimos todavía atrasados? Inseguros. Inseguros. Pero eso la... Su maestra les tiene que dar su método o su técnica para que ustedes puedan aterrizar sus temas de investigación. Ahí es el asunto. De hecho, ni retroalimentación tenemos. Con eso les digo todo. Ok, esto es muy interesante. Vamos a hacer una cosa. Expongan, porque la asignatura que me aboca me ocupa y preocupa, por supuesto. Y si nos damos tiempo, tomamos quince o veinte minutos antes de terminar y les enseño mi método para aterrizar los temas de estudio, solo porque me caen bien. Gracias. ¿Está claro? Le faltó decir, y siento que ya los aprecio. Así, díganlo. Solo porque me caen bien. Porque eso es una materia aparte. ¿Mande? Y aparte, obviamente, cuando vean que yo les estoy metiendo mi cuchara, me van a decir cosas. Aquí está la mano santa, van a decir. Van a decir la maestra, ¿y ahora de dónde salió esto? Y entonces ustedes, obvio, me van a delatar. Groseros. Y entonces yo diré, pues sí. Pues yo metí mi cuchara. ¿Qué le hacemos? Promete que no. Nunca la delataríamos, maestra. Jamás. Prometemos guardar el secreto. Lo que me causa, quién sabe qué es, porque no han avanzado. O sea, a estas alturas, digo, haciendo un comparativo, que empecé, o sea, yo con un grupo de escolarizado, empecé en las mismas fechas que ustedes. Y con ellos yo, 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 yo. Ya voy en la justificación. O sea, ellos ya tienen su tema, sus objetivos, su hipótesis, su pregunta de investigación y su justificación. Estamos definiendo el tema y empezando a plantear el problema. Es para mí. El planteamiento del problema se compone de los elementos que les acabo de decir y otro más. Justamente. Entonces, ahí van. ¿Cuál es la queja? Que no sabemos si está bien o está mal. Si estamos bien o estamos mal. Ah, bueno. Entonces, díganle a la maestra. Oiga, echa la mano, retroaliménteme, tengo dudas. Ay, niños, ya basta. ¿A quién les toca exponer? A nosotras, maestra. Adelante, por favor. Pura belleza, maestra. Pura belleza. Es un equipo de solo damas bellas. Tenemos el honor de presentar ante todos ustedes a las bellas damas. Me parece excelente. Tenemos otras, pero también las estamos guardando para la otra ocasión, ¿verdad? Sí, también. No hay que todo desplifarrarlo en una sola ocasión. Es parte de la administración, los recursos. La gestión es correctísima. Pásale. Listo. Listo, chicas. Bueno, pues, nuestro equipo está integrado por Pame, Marlene, yo, Arely y Chío. Y vamos a hablarles. ¿Mander? No. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok. Y vamos a hablarles sobre la gestión educativa y la gestión administrativa. Somos el equipo dos. Bueno. No, sí, Chío. No, sí, Chío. No, sí, Chío, vas. ¿Ya? Ya, Fabi. Bueno, ok. El propósito es dar a conocer las características principales, semejanzas, similitudes y puntos de relación que existen entre la gestión educativa y la gestión administrativa. Bueno, compañeros, antes de comenzar vamos a recuperar sus conocimientos previos. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Con un juego que se llama caricaturas y creo que, pues, todos lo conocen. Bien, nosotros vamos a comenzar a cantar y ustedes van a ir siguiendo en el orden. Lo vamos a decir como están aquí, como yo los estoy viendo porque la verdad no sé cómo están. Primero va Agustín, después va Yuval, Lupita, Edgar, Dani y Clau. ¿Sale? Vamos a empezar y quien se equivoque o quien pierda nos va a responder una pregunta para ver qué conocimientos tienen de los temas que les vamos a exponer. Empezamos. Caricaturas presenta. 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 Nombres de animales. Que empiecen con Nam. Por ejemplo, Ardilla. Armadillo. Pero canta Agustín. Armadillo. Eso. También aplaude. Sí. Yuval, ¿te te da? Yuval, ¿qué? Ya perdiste. Va la primera pregunta. Yuval, ¿en tu vida personal de qué manera empleas la administración? Vida personal, ¿en qué manera? Pues bueno, administración hay económica y administración de tiempos también. En cuanto a... ¿Tiempos? Economía, pues bueno, obviamente se administra conforme a los ingresos y egresos que uno tiene y los periodos de pago. Y en cuanto a tiempos, pues bueno, tiempo para el trabajo, tiempo para la familia, tiempo para la escuela. Y eso. Eso es lo que considero yo que es administración. Ok, muy bien. Casi, casi haces tu balance o sacas así tu cuaderno con la lista de tus... Con cantidad de... ¿Lo haces así? Eh, no. Solo lo pienso aquí. Aquí lo tengo todo. Muy bien. Funciona, pero sí lo tengo en mente casi siempre. ¿Es una administración teórica entonces? Sí. Imaginativa. Muy bien. Continuamos ya. Imagina que administra. Bueno, vamos con la siguiente ronda y ahora le toca empezar a Yuval. Otra vez, pero cánten, ¿eh? Si no, también ya sé equivocar. Caricaturas. Caricaturas. Presentan. Presentan. Nombres de... Nombres de... Personajes que aparecen en los billetes. Aparecen en los billetes. Por ejemplo... Por ejemplo... Benito Juárez. Benito Juárez. Sí, los... Edgar Tezoca. Ah, eh... Cuauhtémoc. Dani. ¿Quién sigue? Domínguez. ¿Quién sigue? Dani. Morelos. Sí, José Partido Domínguez dijo. Sigue Lupita, ¿no? Morelos. Ya lo repetiste. Ya lo repitieron. Luper, ¿viste? Era Sor, Juana. Para Lupita, la siguiente pregunta. ¿Qué es gestión educativa? La gestión educativa se entiende como un proceso de organización y planificación, seguimiento y evaluación que se realiza en un proyecto para la mejora de la escuela, o bueno, en este caso de la institución, y en la cual intervienen diferentes actores educativos. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Sí. Ella va a exponer nuestro tema ahorita, no se preocupen. Restrejite en la frente. Ajá. Sí, Lupita. Muy bien. Continuamos. La siguiente ronda. Caricaturas presentan nombres de colores. Por ejemplo, azul. Amarillo. ¿Quién sigue? Dígame quién sigue. ¿Vas, Dani? No, sigue Agustín, ¿no? Otra vez que se repite. Otra vez. Yuval. Azul. Ya, lo dijimos. Ya lo dijimos, Yuval. Y llevamos dos rondas, no puede ser. Ok, para Yuval otra vez. Una más difícil, Chío. Ok. Menciona una área de intervención de la gestión educativa. Área de intervención de la gestión educativa. Una área de intervención. Podría ser. Así como una clasificación o no sé cómo lo quieras. Podría ser dirección o directiva. Ajá. Perfecto. Esa es una de las cuatro. Continuamos. Continuamos. Empezamos otra vez. Caricaturas presentan nombres de canciones infantiles. Por ejemplo, Mariposita. Mariposita. Yuval te toca. Mariposón. El grillito cantó. Ese es el que las hace, carnal. Ah, ok. Pero así va la canción. El ratón vaquero, Yuval. El ratón vaquero. ¿Dónde quedó? Y pones un muñeco. ¿Para quién es la pregunta? ¿Para quién? Para Dani, ¿no? No. Sí, Dani dijo la vaca loca. A ver, la pregunta va para Clau. No la he escuchado. ¿Cuál es el objetivo o finalidad de la gestión educativa? Clau. No, yo ya la escucho bien. Escucho un poco de acortado. ¿Me la podrían escribir? ¿Sí? ¿Me volveré a repetir a ver si la escucho bien? Sí. La escribo en el chat. Listo, Clau. Está en el chat. ¿Qué es lo que está? Pues sería centrar o focalizar en lo que es la educación alrededor de los aprendizajes, ya sea de los niños o jóvenes. Sí, por ahí vas, te acercas. Muy bien, no se preocupen, estamos viendo qué conocimientos tenemos. Ya podemos continuar la práctica. Bueno, ya va el último, eh, para para ya pasar a explicar. Caricaturas presentan. Caricaturas presentan. Números. Números que terminen en siete. Por ejemplo, treinta y siete. ¿Sí, Agustín? ¿Sí, Agustín? Mil siete. Diecisiete. Treinta y siete. Ochenta y siete. Acabo de decir treinta y siete. Yo, Edgar. Ya, Edgar, Edgar, Edgar. Ok, la pregunta es, ¿funciones principales de la gestión administrativa? Otra vez, por favor. ¿Cuáles son las funciones principales de la gestión administrativa? O las etapas de la gestión administrativa. Híjole, no me acuerdo. ¿Qué es el canal? ¿Dónde? Son cuatro. El desadministrador, las vimos, no aprendiste en la sesión pasada. Sí. Ya vas a ver. Estabas hablando de... De hecho. ¿Alguien me quiere ayudar? Por favor, con una ya. O cuatro. Exacto, planeación. Ah. ¿Ejecución? ¿Organización? Organización. Ah, entonces no. ¿Dirección? ¿Correcto? Ajá. ¿Y evaluación? Control. Control. Control, perdón. Control. Muy bien, listo. Gracias por participar. Muchas gracias por participar. Bueno, seguimos. Ahí. Dale, habilitar edición en la parte de arriba para que te permita moverte, ¿no? Ok, bueno. Pues, comenzamos, ¿vale? Vamos a empezar por definir a qué se refiere gestión educativa. Primeramente, pues, un concepto que mencionamos aquí es una disciplina que aspira a fortalecer el desempeño de los planteles e instituciones educativas mediante la aplicación de técnicas, instrumentos y conocimientos. Intenta pensar en el proceso educativos como un todo organizado y sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Pues, mediante esa aplicación de técnicas e instrumentos, lo que va a pasar es que a través de esa gestión se va a mejorar la calidad educativa que esa institución o ese plantel le está brindando. Bueno, nos refiere que el proceso educativo se tiene que ver como un todo organizado. ¿Qué quiere decir? Que aquí, pues, hacemos un poco referencia que no está muy alejado de la gestión administrativa. ¿Por qué? Porque para que se dé esa organización debe haber una jerarquía. Es por eso que en los planteles escolares, pues, digamos que el que lleva el liderazgo es el director. Ajá. Que en otras circunstancias podría ser como el gerente, ¿no? De una empresa, etcétera. Como los que llevan ese liderazgo para dirigir a todo el equipo y se pueda generar de manera adecuada esa gestión educativa. Ajá. Entonces, para entenderlo, pues, se tiene que ver como un todo organizado, porque indudablemente tiene que haber una jerarquía. Tienen que delegarse, pues, ciertas responsabilidades al personal o actores que participan dentro de esa gestión educativa. También es importante, pues, conocimientos, ¿no? Ahí parte de la gestión, pues, también entra lo que es la actualización docente, ¿no? Lo que tengo como recurso en cuanto a conocimientos. Y, pues, en parte también entra ahí, debemos considerar, por eso abarca como un todo, pues, los recursos económicos, ¿no? Que también son de vital importancia para realizar ciertas gestiones educativas. Bueno, pues, a grandes rasgos eso sería gestión educativa. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de las áreas de la gestión escolar. Como ya lo habían mencionado, bueno, Yuval dijo la directiva. La directiva se refiere a coordinar las actividades del establecimiento para integrar una cultura educacional propia. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del liderazgo se va a crear una misión que vaya encaminada de acuerdo a las necesidades reales de una institución. Por otro lado, tenemos la institución pedagógica y académica. Esta, como su nombre lo dice, se encarga del proceso enseñanza y aprendizaje como tal. La realidad que está pasando dentro del aula. Entonces, tiene que ver más con la parte de la relación docentes y alumnos y, pues, un poquito la intervención de padres de familia. La gestión financiera y administrativa es el registro de información del alumnado. Esto, pues, es más que nada la matrícula con la que se cuenta. La procedencia de las escuelas de los alumnos es como su historial académico de cada uno de ellos. Y, además, retoma lo que son los recursos humanos y capitales. Es decir, cómo están gestionando esa economía con la que se cuenta para atender las necesidades dentro del plantel educativo. Y la gestión de la comunidad es el contexto social del acto educativo. Es decir, la formación ciudadana, el crecimiento profesional y la convivencia pacífica. Cada una de estas, bueno, cabe mencionar que la gestión educativa se caracteriza más que nada porque se da de manera general. Entonces, abarca cada uno, pero a la vez de manera particular. ¿Por qué? Porque se desglosan diferentes áreas que hacen el buen funcionamiento dentro de la institución educativa. Y por eso cada una debe de tener un responsable. ¿Le pasas a la siguiente, por favor? Bueno, la gestión educativa argumenta lo siguiente. Lo vamos a poner en operativo, que conlleva la necesidad de trabajo en equipo y aprendizaje cooperativo. Aquí, más que nada, nos habla sobre a partir de las necesidades que van surgiendo en el plantel educativo o en una empresa, de acuerdo a su entorno, ¿no? Ese sería como que el operativo. El actitudinal es el diálogo entre participantes y la comprensión. Pues aquí sería como que desarrollar más el pensamiento de cada uno para poder proyectarlo y llevar una buena administración. El conceptual es la perspectiva más global, que involucra más disciplinas. El paradigmático, pasar de lo simple a lo complejo. Pues sería aquí el modelo o el patrón que debe de seguir según la situación que lo amerite en una, ¿cómo podría decirlo? Sí, aquí sería como una metodología, ¿no? Como una metodología a seguir en la que, a través de esa gestión que se está implementando, pues se tiene que seguir cierta metodología. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que ya viene una organización en tiempos, metas, fijar metas, fijar una misión, propósitos, de todo lo que se va a gestionar. Entonces, es a través como de partir de eso, ¿no? Como de lo simple. A lo mejor una idea, aunque tengo la idea de, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Implementar ya salas multimedia, ¿no? Digo, es un ejemplo en todas las aulas. Entonces, de ahí parte como esa gestión, la idea vendría siendo lo simple y ya vas a lo complejo, ¿no? Todo lo que tienes que realizar para que se pueda cumplir y es a través de, pues, siempre tener esa metodología presente. En la parte operativa, igual, ¿no? Es la parte del aprendizaje cooperativo. ¿Qué quiere decir? Que a veces pasa, ¿no? Que entre compañeros de una institución, puede ser institución educativa o puede ser institución, este, una empresa, son muy celosos de repente, ¿no? Como que todo quieren abarcar o así. Entonces, ahí es la importancia de la comunicación asertiva y el trabajo asertivo, se pudiera decir, entre todo el equipo de trabajo. Y la actitud, pues, influye mucho, ¿no? Parte igual de ese trabajo en equipo, pues, de que no sean tanto como las envidias. Y sobre todo, esa actitud, pues, parte, pienso principalmente, de un líder, ¿no? En este caso, el director o el gerente de la empresa, no sé, el que lleva como la batuta, pues, tiene que trabajar mucho esa parte. Por eso, dice la gestión educativa, argumenta lo siguiente. Ahora sí, Are, continúa. Sí, gracias, Pablo. La organizacional. Es la organización, el trabajo interdisciplinario. Aquí es para lograr, entre la comunidad educativa, un buen clima de interacción. O sea, que se lleven bien y haya buena comunicación entre todos los que estén en esa institución educativa. El semántico, sistemático y la integración de los principios epistemológicos comunes. Es como que avanzar más hacia la construcción de un lenguaje que nos permita... Que abarque esas disciplinas que ya mencionaste. Ajá, que ya habíamos mencionado. O sea, porque... Innovación, el mejoramiento continuo como estrategia de desarrollo del sistema socioeconómico, político y cultural. Y el socioproductivo, fortalecer e incentivar la investigación, extender la cobertura de la matrícula escolar a toda la población. Aquí sería como fortalecer la educación ambiental y todas las que llevan, ¿no? La identidad cultural. Pues sí, todo lo que conlleva el externo. Pues lo externo a esa institución. Nivel socioeconómico, sociocultural. La participación comunitaria. Ajá. Participación de los papás, ¿no? Ahí también como que entraría. También recordemos... Es como el entorno. Ajá, es como el entorno, ¿no? Ajá, mucho. Muy bien. Quisiera agregar que recordemos que una institución educativa también trabaja sobre una metodología, sobre una forma de enseñanza, un paradigma. Entonces, todo eso va a definir todos estos aspectos que las compañeras están comentando, que son básicas para que haya una correcta gestión educativa. Entonces, por ejemplo, digamos, el método Montessori, a lo mejor si vamos a una escuela con ese método, pues tiene que atender las necesidades de donde está la institución, ¿no? Crear ese equipo de trabajo entre sus docentes que trabajen por ese fin. Si se está trabajando sobre ese método, pues todos vamos a trabajar sobre ese método, ¿no? Entonces, más que nada es eso, tener un objetivo, una visión y una misión establecidas. No importa que sea una institución educativa, pública o privada. Y bueno, aquí también se trata como que de cambiar esa mentalidad, ¿no? La base de esto sería la innovación, la transformación y el cambio. Y sobre todo centrarnos en que el paradigma es relativamente cambiante. ¿Por qué? Porque se debe de adaptar a las necesidades que se presentan en determinado tiempo histórico. Por eso habla de todas estas características, precisamente porque vamos a estar innovando constantemente y vamos a retomar la parte del contexto, perdón, la realidad áulica y todo lo que tenga que ver con la organización dentro de una institución. No como deslindar cada área, sino aquí es unir todas esas áreas para llegar al objetivo final, que es mejorar la calidad de la institución como tal. Correcto. Bueno, y aquí yo igual retomo la parte interdisciplinaria, ¿no? Ya para acabar con esa diapositiva. Porque a veces creemos que están peleadas, ¿no? Las disciplinas. Ah, no, que no, yo soy psicólogo y tú eres pedagogo, ¿no? O yo soy maestro de educación física, etcétera, ¿no? Entonces, tú no sabes, tú no sabes de temas de pedagogía, ¿no? Completamente. Entonces, es muy importante considerar que cada disciplina juega un rol importante, ¿no? Sin embargo, deben estar conectados entre sí. ¿Por qué? Porque todos cumplen o tienen como en el centro educativo, al momento de realizar la gestión educativa, pues todos tienen como una razón de ser en esa gestión. Entonces, es importante y por eso lo menciona mucho, porque a través de darle la importancia a esa intervención interdisciplinaria, pues también vamos a lograr mejor gestión educativa y ese trabajo colaborativo. Ahora sí. Sí, o sigues, ¿no? Pero creo que sí es la anterior. ¿Ya me escuchaste? Es la anterior. Es la anterior, ¿no? Es la anterior, sí, Anu. Hay condición preliminar de la gestión educativa. El fin único, el objetivo principal de las instituciones tanto públicas como privadas, pues es garantizar el acceso escolar a los niños y niñas, a los jóvenes. Tenemos que para esto, pues todo depende de la inversión económica. Para un desarrollo fructífero del sistema educativo sin recursos, pues realmente va a ser muy complicado que llevemos a cabo la gestión educativa, ¿no? En cierta manera, pues ahí sería también un reto, ¿por qué no? Si tengo pocos recursos, pues también tengo que hacer gestión para ver cómo los voy a ocupar de manera de que no se desperdicien. Perdón, se me fue la palabra. Bueno, nos dice que los cambios que se realizan en la gestión educativa son para garantizar la calidad educativa. Bueno, para que la escuela con una empresa. Una empresa tiene que ser versátil, tiene que ser innovadora porque el medio, la tecnología está en constante cambio. Entonces, la escuela debería de innovarse al igual que una empresa. Entonces, por eso dice que se debe de ajustar a los cambios y debe de abrir todas estas necesidades. El siguiente punto dice, formar estudiantes con pensamiento crítico, empáticos, capaces de trabajar en equipo. Bueno, esto yo lo veo más enfocado ya ahorita con esto de la educación, del enfoque humanista, ¿no? Ya debemos de respetar los pensamientos y debemos promover que los alumnos, pues, sean empáticos y capaces de trabajar en equipo. Porque esa es la forma de que todas las disciplinas se unan, se interrelacionen. Yo represento, por ejemplo, puedo decir, yo represento a la disciplina de ciencias de la educación. A Edgar representa a los licenciados, ¿no? En leyes. Pero finalmente, para que haya una relación, depende de la actitud de él y de mi actitud. Listo. Creo que ya se va a acabar el tiempo. Salimos y nos volvemos a conectar, por favor. Queda menos de un minuto. Claro. Vamos a unos pequeños comerciales y regresamos. Continuamos. Continuamos. All right. All right. And then we're ready. All right. Vamos. All right. All right. All right. Gracias. ¿Ya estamos todos? Es que no puedo verlos. Falta uno. Continúa, corazón. ¿Quién martillé? Una disculpa, mi vecino está martillando. Cerraré mi audio. Pensé que hay alguien más. Ok. Señoras y expositoras, adelante, por favor. ¿Ya terminaste? Ya. Ok. Listo. Ok, bueno. Pues ahora continuamos. Vamos a definir gestión administrativa. Pues aquí nos dice, ¿no? El conceptito es el conjunto de actividades que se realizan para dirigir una organización mediante una conducción racional de tareas, esfuerzos y recursos. Aquí igual, ¿no? Volvemos a la parte de organización, donde se relaciona con gestión educativa también. ¿Qué quiere decir esto? Pues que igual parte de una jerarquía, ajá, de una jerarquía donde pues siempre debe haber un líder, ¿no? Alguien que maneje todos los movimientos de la empresa y vaya asignando las tareas que le corresponden a cada quien. Aquí también volvemos a la parte de definir metas, a lo mejor llevar un calendario, bueno, un organigrama que se maneja mucho en las empresas para ponerse plazos, ¿no? Plazos para llevar a cabo ciertas actividades, realizar tareas, refuerzos, recursos, ¿no? Aquí también es bien importante plantear con qué recursos capitales se cuenta, porque de repente, pues también, tanto para la gestión educativa como para la gestión administrativa es importante definir eso en cuestión de ser realistas, ¿no? Tampoco te vas a plantear un proyecto de gestión que te cueste algo que tu empresa o institución, pues no tiene esa solvencia, ¿no? Como para llevar a cabo. Entonces, también es muy importante administración de esos recursos para hacer buen uso de ellos y bien, pues para tampoco desperdiciarlos, ¿no? Como hace rato comentaba Chío. De ahí parte es administración de recursos. Después viene la importancia de la gestión administrativa. Consiste en preparar a la organización y disponerla para actuar. Contempla lo que necesita para cumplir con sus objetivos y disminuir lo más que se puede errores. Entonces, para disminuir esos errores y en ese actuar, la empresa tiene la responsabilidad de dar seguimiento a lo que va implementando. A través de ese seguimiento se va a dar cuenta de lo que fue funcional en ese periodo de tiempo, a lo mejor tres meses, ¿no? implementó un proyecto, algo para mejorar. Y durante ese tiempo, a través del seguimiento, tiene que darse cuenta lo que funcionó, desechar quizás lo que no funcionó, para que a medida que transcurra el tiempo y vaya haciendo la implementación, pues vaya disminuyendo ese margen de error. ¿Por qué? Porque ese margen de error implica pérdidas para la empresa o para la institución educativa. Bueno, pues hasta ahí continúan con la siguiente. Bueno, en esta parte vamos a explicar las funciones de la gestión administrativa. Como ya lo habíamos mencionado, se desglosan cuatro áreas principalmente o cuatro etapas, que es la planificación, organización, dirección y control. Cada una tiene una razón de ser. Por ejemplo, en la planificación, ¿qué tenemos que hacer? Es partir de un diagnóstico, desde un análisis FODA, desde la realidad en donde estamos, y plantearnos metas a futuro para saber el camino que debemos de seguir hacia lo que queremos alcanzar, el objetivo que pretendemos alcanzar. En la organización consiste en armar la estructura, ok, ya tengo la idea, la planificación es como la idea y el diagnóstico que yo ya tengo. Ahora la organización es plasmar las actividades o las estrategias que yo voy a aterrizar para poderlas ejecutar de alguna manera atendiendo a la problemática que yo estoy detectando. Entonces aquí se ven los recursos humanos que, como lo habíamos comentado en clases anteriores, el capital humano es muy importante porque quién es el que ejecuta realmente las actividades o las estrategias planteadas para atender a dicha situación. Y asimismo ver la realidad en donde estamos parados para ver los recursos con los que contamos para alcanzar el objetivo. Es decir, esta parte nos habla de organizar por etapas qué es lo que se va a hacer y quién va a ser el encargado de cada una de las actividades. En la dirección consiste en ejecutar ya de alguna manera lo que yo ya planifiqué y ya organicé. Entonces en esto vamos a valorar los esfuerzos que se tienen para cumplir con el objetivo. Va a depender mucho del liderazgo, la motivación y la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay un buen clima de trabajo ni de comunicación ni confianza, no se van a poder ejecutar de manera óptima las actividades o estrategias planificadas. ¿La motivación a qué se refiere? Pues como lo hemos comentado en clases anteriores y lo hemos estado repitiendo, no solamente se basa en decir, ah, pues tienes que hacer esto porque te toca, sino, ah, pues vas a tener un reconocimiento y valoramos mucho tu esfuerzo. Darle ese reconocimiento a su habilidad que tiene cada una de las personas e importancia dentro de este factor que es muy importante. Y el control, pues ya es de alguna manera verificar lo aplicado. Ese seguimiento no se puede deslindar porque todo el tiempo tenemos que irle dando un seguimiento. Ok, yo tenía como análisis poda esto, cuando lo ejecuteo planifiqué esto, pasó esto, entonces este encargado no me funcionó, puedo cambiarlo por otro o funcionó mejor en esta área. Es ir corrigiendo todos esos problemas o detalles a fin de mejorar este proceso que tiene como finalidad, pues ese sentido de mejora, ¿no? Mejorar la calidad, no solamente de manera institucional, sino también de manera personal. El objetivo de un modelo de gestión administrativa son cuatro y el primero es optimizar los procesos de gestión. Aquí trata de que el trabajo sea un trabajo más eficaz y fácil. ¿Sí me escucha? Es que mi internet está un poco... ¿Sí? Sí. Es lograr un trabajo más eficaz y fácil de realizar, que se les haga fácil al capital humano, ¿no? Porque es importante, no sé, en una empresa, hay muchos, ahorita hay muchas empresas que dicen, no, ya no queremos capital humano, mejor nos vamos por las máquinas. ¿Y qué pasa? Pues hay un... a nivel global, pues la economía pues afecta muchísimo, ¿no? El número dos sería mejorar productos o servicios que ofrecen al cliente. Aquí sería como que el objeto principal de la gestión administrativa, ¿no? Porque esto va cambiando de acuerdo a los sucesos históricos que vamos... Bueno, de acuerdo a cómo vamos viviendo día a día. Un ejemplo sería ahorita en educación estamos, pues, en las clases en línea, cuando antes era presencial. Entonces, va como que modificando su producto de acuerdo a las necesidades de los clientes. No sé si me entiendo o... Bueno, sí me entiendo. Muy correcto. El número tres es dar seguimiento y control a los procesos internos. Aquí sería como que sea más fácil la toma de decisiones a partir de los conocimientos que vamos teniendo, ¿no? También en la evolución, de acuerdo a la evolución que vamos teniendo. Sí, más que nada no perder el rumbo, ¿no? Si ya se fijó una meta, un objetivo, un propósito, pues, que todos trabajemos sobre ese propósito y nos desviemos a otro punto. Pues, sí, es de acuerdo también en cada empresa, ¿no? Porque cada uno tiene sus propósitos y ya es de acuerdo. Van trabajando de acuerdo a lo que ellos quieren, pues, llegar, ¿no? A cuál propósito quieren llegar. El cuatro sería incorporar nuevas tecnologías. Pues, también se va modificando conforme vamos pasando el tiempo. Porque realmente, o sea, como lo decía en el número uno, que es optimizar los procesos de gestión, pues, ya varias empresas prefieren las máquinas. Entonces, sí como que... ¿En dónde quedamos el capital humano en este aspecto, ¿no? Que nos favorece, como que tiene sus pros y sus contras en el incorporar nuevas tecnologías. ¿Algún comentario que quieran hacer? Ninguno. Chicos, ¿no? Vamos bien, vamos bien, van a decir. Gestión administrativa. Bueno, pues, aquí pusimos un organigrama más o menos de cómo es que funciona un sistema o, en este caso, de la propia gestión administrativa. Empezamos con la parte de arriba que tenemos al gerente administrativo. De ahí ya se desglosa que es las acciones que él tiene directo a su cargo. Tenemos supervisa operaciones de la organización. Número dos. Flujo de información efectivo. Recursos empleados de manera eficiente. Identificar prácticas obsoletas. Como va a estar pendiente de todo el proceso, es necesario que también esté pendiente de sus recursos humanos y financieros. Entonces, en la parte de abajo tenemos desarrollar procesos que contribuyen a mejorar, supervisar la ejecución de presupuesto de la empresa y elaborar políticas, normas y procedimientos. Ya por último tenemos controlar el proceso de remuneración a los empleados. En este caso, pues, para echar a andar un proyecto ya planeado, es necesario que también motivemos a nuestro personal, que ellos no pierdan el compromiso de ser partícipes. Entonces, pues, cuando una persona va a solicitar trabajo a una empresa, pues, es que está vendiendo su trabajo, ¿no? Entonces, si presentas un mejor trabajo, yo creo que vas a tener una mejor remuneración. En cuestión de la educación, pues, yo siento que esa parte se ha perdido un poquito, porque en una empresa es más visible la competencia y es más visible la necesidad de innovar. Muy bien, listo. ¿Sigo en la verdad? Sí, mamá. Ok. Características y aplicación de un modelo de gestión administrativa. Aquí viene la homogenización funcional, atendiendo a criterios de cobertura de funciones similares, de tal forma que se evite redundancia que provoquen un uso excesivo de recursos. Aquí volvemos, ¿no? Como a esa parte de hacer una buena implementación, un poco, del seguimiento, para que se evite lo más posible ese margen de error. Aquí se evalúa lo que está siendo funcional en esa gestión administrativa que se está empleando en la empresa. Identificación de necesidades de información estableciendo las necesidades y requisitos similares a las distintas unidades funcionales. Entonces, es por eso aquí tener como bien conciso o bien ponchado como ese plan, ese proyecto que se va a llevar a cabo. Parte ahí de la planificación, que es un paso de esa gestión administrativa, ¿no? Que fueron, me parece, los que mencionó con anterioridad CHIO. Parte ahí de la planificación, el control. Aquí ya se pueden ver como trabajando o implementados esos pasos. Así se identifican aquí las necesidades, ¿no? Para llevar a cabo una planeación, para querer mejorar algo, pues de inicio tenemos que detectar qué necesidades tiene mi empresa o mi institución educativa para ir estableciendo, ¿no? Qué voy a necesitar para llevar a cabo los cambios correspondientes que me permitan que ese proyecto, que esa gestión sea funcional para llevar a cabo. Ahora sí, le cambian, por fin. Bueno, ahora vamos a abordar un poquito de lo que habíamos mencionado en un inicio, en el propósito. Ahora la vamos a ver un poquito la relación que existe entre gestión educativa y gestión administrativa. Como ya lo habíamos mencionado en un primer momento, lo que ambas pretenden es garantizar el asegurar el artículo tercero de la educación para todos los niños, niños, jóvenes y adolescentes. ¿De qué manera? Pues obviamente mejorando la calidad tanto educativa, pero también de los recursos óptimos, usar los recursos de manera óptima. La estrategia de la educación se basa en un 4x4. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de directivos, docentes, padres de familia y también depende de la gestión que hagamos a partir de instituciones externas a la institución educativa. Cabe mencionar que no todo va a depender desde adentro, sino que también hay que aprender a gestionar y a creer esos lazos de comunicación e intervención desde instituciones que nos puedan apoyar a dar acceso a la educación a todos en general. Como lo mencionábamos, es algo que todavía es muy relativo y puede ser la utopía de la educación, porque todavía estamos en el proceso, porque estamos desvalorizando mucho la labor de los docentes o estamos deslindando mucho las responsabilidades de cada uno que deben de intervenir directamente dentro del proceso. Por eso mencionaba que debemos de crear esos canales de comunicación para que exista la confianza y el diálogo para expresar lo que realmente está pasando. Esa es una de las maneras para intervenir de manera óptima dentro de esta relación que existe entre la gestión educativa y la gestión administrativa, puesto que cada uno tiene una necesidad diferente dentro de su aula, cada uno tiene una necesidad diferente como institución, no podemos generalizar lo que pasa en una institución con otra, entonces hay que ver esas jerarquías de trabajo, pero también con un sentido de corresponsabilidad. Siguiente. Voy yo, ¿verdad? Todo centro educativo tiene como misión principal proporcionar conocimientos, la educativa, docentes y la administrativa, directivos, subdirectores, supervisores, secretarias, organización institucional en cuestión de reconocer la situación económica de la institución, plantear objetivos para ponerlos en marcha, ser críticos y autoreflexivos en ejecución de la táctica. Muy bien, pues esto yo creo que ya lo venimos explicando durante toda la exposición, ya sería un poquito redundante. Nada más quiero retomar aquí que el planear o hacer un plan estratégico, hacer gestión educativa, no debe de ser burocrático, porque muchas veces nos perdemos en leo y no llegamos al fin. Entonces nada más quisiera agregar ese punto que administración no es sinónimo de burocracia. El siguiente, por favor. Planificación. Bueno, así mismo la gestión administrativa es parte de una gestión educativa, puesto que una buena gestión se da a partir de una buena administración de recursos tangibles y reales del contexto. Pues creo que sí, es como que ya lo que hemos venido manejando, bueno, viendo desde un principio y... Así, bueno, es que no sé cómo expresarlo. Pues si quieres, cámbiala a la siguiente. Y ya lo explicaste eso, como ejemplo. O regrésalo y te ayudo si quieres, Are. Pues sí, no, o sea, la gestión administrativa en sí nos lleva, pues que cada una de las instituciones o administraciones lleven un control desde... Bueno, va jerarquizado, ¿no? El control desde los directivos hasta el trabajador, no sé, de limpieza. Todo tiene que llevar como que un cierto control y cierto orden para que toda esa organización, ya sea en la educación o en la empresa, pues funcione de buena manera, ¿no? Funcione, pues, al 100%. Muy bien. Pues sí, ahí podemos ver la relación, ¿no? Entre la gestión administrativa y la gestión educativa, que es como ya se había mencionado, pues tienen mucha relación en cuanto a administración, ¿no? Porque ambas necesitan de esa administración, de ese proceso, para poder llevar a cabo el proyecto o la gestión a realizar. Ahí, como podemos ver en la imagen, ¿no? Pues son las etapas de la gestión, que empieza planificación, organización, dirección, evaluación. Entonces, ¿qué nos va a permitir la dirección? Ah, pues líder, ¿no? El líder va a dirigir a todos, planificar, pues, a través de la detección, ¿no? ¿Qué necesidades yo detecto que me indican que a lo mejor las cosas no están siendo muy funcionales o que necesito mejorar la calidad de mi producto o bien la calidad de mi centro educativo. La organización, pues, ya es organizar todo, ¿no? Delegar ciertas, ahí el líder delega, son las jerarquías, ¿no? Y parte del trabajo que cada quien va a llevar a cabo. La evaluación, pues, nos va a permitir darle seguimiento a lo que se está implementando, disminuir margen de error y, pues, seguir mejorando. Todo esto, pues, igual con la finalidad de guardar lo más que se pueda, pues, esos recursos, ¿no? Más bien hacer un buen uso y manejo de esos recursos económicos. Aquí dice administración de recursos tangibles y reales. Era lo que ya mencionaba. O sea, no podemos irnos a un proyecto enorme que cueste a lo mejor millones de pesos cuando a lo mejor no contamos con ese presupuesto. Entonces, ahí por eso dice que son tangibles y reales del contexto. Ahí es importante. Por eso, pues, las empresas tienen a lo mejor un mercadólogo, ¿no? Un profesionista en mercadotecnia. ¿Por qué? Porque, pues, también a través de lo que el mercadólogo puede implementar, pues, ya checa, ¿no? Todo lo que conlleva la aplicación, si va a ser un buen negocio, si es viable. A lo mejor si va a poner una escuela, si a lo mejor está en una buena ubicación geográfica, el tipo de contexto que hay, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que considerar también el tipo de, a lo mejor si es una zona rural y vas a meter a una escuela privada, ¿no? Súper guau, pues no. O sea, de repente parte de todo eso, ¿no? ¿Y qué es lo que nos venden? También las instituciones educativas, podemos ver escuelas como EBC. A lo mejor dices, híjole, ¿no? Yo, yo en lo personal, es una experiencia particular estudiando en una escuela muy pequeña, ¿no? Entonces, yo de repente ve las colegiaturas, por ejemplo, ¿no? De mi escuela, de donde yo egresé de la licenciatura, súper bajas, nada comparables con EBC. Y de repente yo veía llegar a los maestros de EBC a dar clases a mi escuela con el tarjetón, ¿no? O sea, ya traían del estacionamiento. Entonces, de repente dices, no inventes. ¿Qué te vende EBC? Ah, pues ya te está vendiendo la cafetería, instalaciones, súper guau, todo. Y pues de repente la otra escuelita es como que, uuuh, o sea, unas instalaciones que apenas es un edificio así, súper equis, ¿no? Entonces, de repente es donde entra esa parte de, pues, estudio de mercado y todo que son derivadas del contexto. Podríamos decir también que la gestión administrativa no solamente se lleva en instituciones educativas o en negocios grandes, sino que también en la vida de nosotros día a día o en la tiendita de la esquina o en la tortillería o en pequeños negocios que apenas van como que creciendo, también podemos ahí encontrar la gestión administrativa, ¿no? Que es como que una, pues, esa parte que nos ayuda a organizar para poder crecer en forma, no sé, económica. Bueno, ahora la manera en como lo ejemplificamos nosotras es que para nosotros fue importante hacer una planeación de organizar, para organizar el trabajo que les estamos presentando ahorita. Como se pudieron dar cuenta, nos planteamos un propósito y ya después de ahí fuimos deslindando en tres etapas, un inicio, un desarrollo y un cierre. Al igual llegamos a una evaluación que es de manera formativa porque no nos vamos a centrar tanto en una calificación, sino en lo que estamos aprendiendo y las participaciones que están tomando. Bueno, en el inicio, pues, fue importante planear, ¿no? El cómo, siempre hay que responderse el qué, el cómo y el para qué. Entonces, el qué sería, pues, exponerles la temática a los compañeros. El cómo a partir de recursos como una diapositivas para ir expresando, desglostando la información. El para qué, pues, ese sería el propósito que nos planteamos para dar a conocer cuáles son las características principales, similitudes y puntos de unión entre estas gestiones que nos tocaron. como responsables, pues, quedamos en qué íbamos a hacer todas porque finalmente creo que nos complementamos en información e ideas, ya que cada una, pues, tiene, pues, un, ¿cómo decirlo? Un papel diverso, ¿no? Cada quien ve una realidad diferente y, pues, en ideas, pues, ya nos vamos complementando y vamos hilando y es lo que les estamos presentando, ya lo que acordamos cada quien. Entonces, la valoración, ejecución, seguimiento y evaluación, pues, es lo que estamos haciendo. Desde un principio vimos qué conocimientos tenían de la temática, lo fuimos explicando. Ahorita, pues, no han intervenido tanto los compañeros, pero tenemos unas actividades para poder valorar cuál fue el nivel de conocimiento que adquirieron al explicar nosotras. Y, bueno, aquí también retomamos, pues, los puntos fuertes, ¿no? Porque pudo haber sido que se fuera la luz, entonces, ¿qué íbamos a hacer? Que los compañeros no estaban organizados, ¿no? Y, pues, con la actividad de caricaturas ya les tuvimos que ir diciendo cómo. Aquí lo importante de esto es, pues, valorar, ¿no? Que el trabajo es importante, pero finalmente, pues, en conjunto, todos vamos a hacer que funcione de la mejor manera. Asimismo, pues, atender a las necesidades que se nos van presentando, obstáculos, en la presentación que tuvimos. Bueno, vamos a pasarles un video en el cual es animado y es como que para ver que también en esa parte cómo surge la administración. Bueno, la gestión administrativa. Si se abre, abre, darle clic en el vínculo. Vale. ¿Ya se ve o...? ¿Sí? Pero no se escucha ahí. Ya voy. No se escucha. ¿Listo? ¿No? Ya se lo sabía. Ahora la de tres le ponemos para que vayamos juntos. Yo les cuento, Manito, si quieren. Va, va. Cuéntale, Marlene. Una, dos, tres. ¿Escuchan? Ya escuchamos. Ya sé qué hacer. Romperemos algunas reglas. Pero si sale bien, nos ayudará a todos. Sí, te chico. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Nos quedan unos minutos. No sé si podemos hacer el cielo ya nada más. Rápidamente, profa, o tiene algún... ¿Hacer el cierre? Comentaste hacer el cierre. Bueno, primero, si tienen dudas tus compañeros. Y si no tienen dudas, pues pregúntenles cosas del tema. Nada más para confirmar que no hay dudas, claro. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? Antes de que preguntemos, porque así les vamos a preguntar. Yo, yo me gustaría que me aclararan un poquito más la diferencia entre la gestión administrativa y la gestión educativa. pero ya de una manera concreta. Mira, de una manera concreta, nosotros no quisimos separar una de la otra. Quisimos ver que eso se aplica o que van muy de la mano. E inclusive también tratamos de que entenderan que la administración la pueden aplicar hasta en su quehacer diario, ¿no? En este caso, personalmente, desde su planeación de vida, como lo decían, o por ejemplo, como maestro, pues desde tu planeación didáctica. Es por eso que no se hizo tanto esa separación. Ah, pero si quieres una, podría ser que gestión educativa avala más, un poquito más, a la organización de los departamentos dentro de una institución. y la gestión administrativa es la organización de los recursos para atender a las problemáticas presentadas dentro de una institución. Así, de manera concreta, pues ves que gestión educativa es la comunidad como tal dividida en departamentos y la gestión administrativa es hacer uso óptimo de los recursos para atender a las necesidades dentro de esa institución. O sea, gestión administrativa es así como un pequeño engranaje chiquito que está la planeación, la organización, la gestión, así chiquito y lo vas a meter en el gran ámbito que es la gestión educativa. ¿Por qué? Porque vas a decir para tener, la gestión educativa busca impartir educación a los alumnos. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? Ah, pues a lo mejor en un proyecto y entonces ese proyecto para que tú eches a andar ese proyecto necesitas ese pequeño engranaje de la administración, de la gestión administrativa para que funcione todo. Continuamos. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Nadie, compañeros? Para pasar a la actividad final, entonces. Por favor. Nada más no participas, Agustín. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más tiene alguna duda? Es cierto. Es gran pregunta. Ok. ¿Tienen dónde escribir? Ahí sí, te quedó bien, Maggi. ¿No tienes? ¿Cómo no? ¿Tienes el teléfono? ¿Tu teléfono tiene este para mensajes? Sí. ¿El chat? Soy antitecnológico, me he hecho últimamente. Ay, cálmate, si te la pasas ahí. Bueno, ¿todos tienen en dónde escribir? Ya sea en su teléfono, un cuaderno. Bueno, vamos a hacer una dinámica que es en un minuto. Les vamos a plantear la pregunta ¿qué es lo que aprendí en esta sesión? Ustedes lo que puedan escribir en un minuto y ya después seleccionamos a ver quién nos dice lo que escribió. ¿Está bien? Claro. Bueno, les digo cuando empiecen. Una, dos, tres. Gracias. 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 Vamos. Gracias. Gracias. ¿Quién nos quiere leer qué escribió en un minuto? Bueno, yo quiero escuchar a Dani. Que cada integrante del equipo elija a alguien. Bueno, pues yo puse que la gestión administrativa va a ser el punto de apoyo para lo que es la gestión educativa y de tal manera poder lograr con los objetivos planeados y a su vez ir disminuyendo los errores que se van presentando durante el proceso. Y también que, pues, es importante ir desarrollando adecuadamente cada una de las fases del proceso de gestión. Fue lo que alcancé a notar. Muy bien. Yo elijo Agustín. Que sigue escribiendo, por cierto. Bueno, aprendí que la gestión educativa es todo un proceso que va con miras a la mejor educativa. Se deben utilizar los recursos, se deben de planificar, organizar, dirigir, controlar. Y sobre todo se tiene que hacer uso de las virtudes de cada integrante del equipo. Es lo que alcancé a escribir. ¡Guau! Me gustó lo último. Él sigue el trabajo en equipo. A ver, yo quiero escuchar a... A Clau. Por favor. Yo coloqué que... La administración... Perdón. Que la gestión educativa y la administrativa van de la mano. Y que necesita una de la otra. Así como también se necesita de un buen líder para llevar a cabo un buen trabajo en equipo. A ver, Euda. ¿Tú qué escribiste? Los juguetes lo ven todo. Y me pueden asustar en la noche. Juega bien, juega limpio con tus juguetes. Bueno, y aparte de eso. La comparación y las diferencias entre la administración y lo que es la gestión escolar. Que la administración es una parte y la gestión es todo. Que la administración, obvio, como dice la palabra, administra los recursos, tanto financieros, materiales y humanos, dentro de lo que es la educación. Y la gestión es lo que implica del todo de ver todas las partes en una sola. Bueno, ¿y en sí? ¿Es cuánto, señor juez? Sí, es lo que escribí en un minuto. ¿Todavía da tiempo de más? ¿Quién falta? ¿Me das otro minuto? No, ya no, porque es para... Yubal, falta Yubal, ¿no? Y Lupita también. Y Lupita. A ver, Yubal, ¿qué es? O Lupita, ¿quién, primero? A ver, Lupita. Sí, Lupita. Bueno, yo aprendí más que nada, así en lo primero, que la gestión educativa tiene cuatro áreas. Una es la directiva, otra es la pedagógica y académica, la financiera y administrativa, y también de la comunidad. Además, identifiqué algunos objetivos de un modelo de la gestión educativa. Y que en este caso, para lograr este modelo, para llegar a este modelo, o lo que se quiere lograr con este modelo, es optimizar los procesos de gestión, además de mejorar los servicios que se ofrecen en un área, o bueno, que se ofrecen a un cliente. Que en este caso, si nos referimos a la educación, es ofrecer una educación de calidad. Entonces, eso lo vamos a lograr a través de diversos procesos, como es la planeación, la organización, el control o evaluación, y ese seguimiento, del cual son partícipes los directivos, los docentes, y pues también, otro de los objetivos es como incorporar nuevas tecnologías para fortalecer o para favorecer esos procesos. Sí, pues creo que nada más. Gracias, Lupita. A ver, Yuval. Bueno, en un minuto, la verdad, no escribí mucho, pero a ciencia cierta lo que entendí, que la gestión educativa ofrece estrategias para la mejora de las instituciones educativas de manera colaborativa, incluyendo, pues este, lo que son maestros, padres de familia, si se enfoca también a tanto interno como externo, a lo que es el contexto en el que se está desarrollando. Y la gestión administrativa, tuve la oportunidad también de leer un poquito aquí en internet un rato, hace rato, dice que se enfoca un poquito más a, de manera individual, que por lo regular es un poquito más enfocada a tareas de directivos, en la toma de decisiones para realizar mejoras dentro de la institución. Bueno, compañeros, creo que de nuestra parte ya sería todo de nuestra participación y les agradecemos mucho la atención y que pusieran atención. Gracias. ¡Qué amables son! Bien dicho, compañeras. Espero realmente que no haya dudas. Ya veremos más adelante cuando tengan que aplicar sus conocimientos. ¿Verdad? Porque ahí no va a haber ninguna duda, ya lo tienen todo fríamente calculado. ¿Cierto o falso? Tan falso como, tan cierto como la cuarta transformación, maestra. Claro. Ok, chicos. Pues si no tienen dudas o algo parecido, aprovechen, pregunten lo que gusten. Si quieren que no sea necesariamente de la materia. O bien, si no van a preguntar o algo, pues adelanten con su actividad de la semana. ¿Ustedes dirán? ¿Nos prometió? ¿Nos prometió algo? Ok. ¿Todos están de acuerdo en que cumpla mi promesa? Sí. Todos realmente, todos, bueno, ahí va. Toda investigación parte de una duda razonable, chicos. Todo lo que nos rodea son fenómenos de investigación. Absolutamente todo. Pero lo importante en este sentido, ahorita con la especialidad que ustedes están realizando, es que aunque ustedes decían realizar algo que tenga que ver con la industria automotriz, ahorita que vi que Yuval ya cambió su fondo, algo que tenga que ver con la industria automotriz, y ustedes van a decir, ah, ok, ¿y qué va a tener que ver la industria automotriz con la educación? ¿Por qué? Porque su especialidad es de educación. Todo tiene que estar vinculado a la educación. Lo que sea que ustedes estén queriendo investigar, tiene que estar vinculado con la educación. ¿De acuerdo? Entonces, justamente, partiendo de eso, es donde surgen las variables, ¿ok? Si hay algún término que yo esté utilizando para explicar que no entiendan, me dicen y levantan su manita. ¿A qué me refiero con las variables? Las variables son todos estos elementos que van a conformar nuestra investigación, o sus investigaciones, ¿ok? Es decir, son cada uno de los conceptos que nosotros vamos a explicar o desarrollar dentro de las investigaciones. Son cada uno de los elementos que nos van a ayudar a poder problematizar mi idea de investigación. Al final del día, si yo estoy hablando de llantas o estoy hablando de lápices, esas llantas y esos lápices yo los voy a problematizar dentro del ámbito educativo para que realmente se pueda desarrollar la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde ustedes deben de partir para preguntarse absolutamente todo, todo, todo lo que a ustedes se les ocurra acerca de su tema de investigación, ¿ok? Es decir, si ustedes quieren hablar del ámbito socioemocional, que es lo de hoy, por ejemplo, en la nueva escuela mexicana o en los nuevos modelos educativos que nos están implementando, se habla mucho de la parte socio-afectiva o socioemocional. Entonces, si a ustedes les interesa ese tema de investigación, ustedes se tienen que hacer todas las preguntas posibles acerca del tema. ¿Qué es lo socioemocional? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se ejerce? ¿Cómo se ejerce? ¿Cuáles son los factores que lo componen? ¿Dónde se aplica? ¿Por qué se aplica? ¿En qué nivel educativo? ¿Con qué estudiantes? ¿Para qué con esos estudiantes? ¿Qué es? Etcétera, etcétera. Todas las dudas o todas las palabras interrogativas que se les ocurran, todas, todas, todas esas las pueden aplicar hacia específicamente su tema particular de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esa idea que ustedes van a desarrollar y componer y descomponer en su investigación, ustedes justamente van a poder responder esas preguntas. Lo esencial que se deben de responder, una vez que ya tienen clara su idea de investigación, es en dónde la van a aplicar, con quiénes la van a aplicar y cuál realmente es el problema de esa idea de investigación. Ok, si yo estoy hablando de algo que es lo socioemocional, pues si yo te hablo de lo socioemocional, en realidad no le veo el conflicto. Justo ahí es donde yo voy a problematizar esta situación. Ok, le voy a buscar algo que afecta a un grupo de niños, a un grupo de maestros, a un grupo de administrativos, a un grupo de personas que les afecta de alguna manera a lo socioemocional dentro del ámbito educativo y justamente eso es lo que me va a permitir desarrollar mi investigación. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿soy clara? Para que ubiquen cómo pueden aterrizar su tema de investigación. Y, ¿sí? ¿Un poquito más o no? Sí, un poquito. Sí, ahora, para poder, digamos, hacer el enunciado de su título de investigación o de su tema de investigación, tomando en cuenta muchos libros de metodología de la investigación, muchos enfoques de muchos autores, ustedes pueden tomar como base a Vizquerra, que es de investigación educativa, a Hernández Sampieri, que él es de cajón de metodología de la investigación, a Rojas Soriano, que también es de ciencias sociales de la investigación, etcétera. Podemos tomar a Humberto Eco, por supuesto. Podemos tomar a muchos, muchos autores de metodología de la investigación y ellos, con más o menos palabras, nos van a dar ejemplos vinculados hacia esta estructura. ¿Cuál es la estructura que debe de tener nuestro tema de investigación? Primero, dentro del tema de investigación deben de estar contenidas las variables, es decir, la parte socio-afectiva y qué de esta parte socio-afectiva yo voy a investigar. ¿Qué más debe de tener mi título de investigación? Las personas a quienes yo les voy a aplicar esta investigación, el lugar donde yo voy a aplicar esta investigación, ¿ok? Para que desde un inicio ya tengamos todos los elementos básicos, no que nos aventemos un mega choro de título de investigación, ¿por qué? Porque más o menos se recomienda que esté alrededor de las 21 palabras nuestro título de investigación. Y sí se compone por las 21 palabras. Existen sus excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando los nombres de las escuelas son muy largos, ¿ok? Entonces, el nombre completo de la escuela se cuenta como una sola palabra, porque pues ahí ni cómo le hacemos es el nombre de la escuela, ¿no? Entonces, pues se coloca completo. Lo importante también en este aspecto es no hacer juicios de valor, es decir, no están negando ni afirmando nada ahí en el título de la investigación. La afirmación o negación del problema de investigación ya se realiza en el trayecto de toda la investigación. Si ya me lo están diciendo que sí o que no desde un inicio, ¿para qué lo investigamos? Si ya me estás diciendo que sí funciona o que no funciona, no tiene caso investigar algo que ya tiene respuesta. ¿Me explico? Entonces, así es como se compone, bueno, se componen o se estructuran los temas o las ideas de investigación. Al final del día, esto es un, digamos, un método temático que nos lleva a que ya teniendo esta estructura, podamos nosotros argumentar ya textualmente nuestra investigación. Es decir, nosotros ya vamos a decir el tema, los sujetos, el lugar y el tiempo de la investigación con estos elementos. ¿Sí o no, chicos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¡Pregunten! Delimitar implica eso, ¿no? El que tengas perfectamente claro tu población de estudio, tu tema de estudio, tu tiempo de estudio, este, ¿qué sería? Pues sí, eso, ¿no? Eso es delimitar, delimitar implica eso, ¿no? Entre más delimitada sea tu investigación o más vinculada y clara sea el tema, el lugar y las personas a quienes tú vas a aplicar la investigación, es muchísimo más sencillo para ti. Ahora, deben de tener la conciencia ustedes que cualquier cosa que ustedes quieran investigarla tienen que aplicar. Están haciendo una tesis de maestría, no una tesis de licenciatura. Entonces, todo debe de ser aplicable para que después de que lo apliquen, ustedes ya puedan tener resultados y puedan tener propuestas, soluciones, esquemas teóricos a seguir, etc. Ojo, que yo les diga un esquema teórico a seguir no quiere decir que ustedes van a generar teorías, eso estaría padrísimo, pero la realidad es que no van a generar teorías, solo van a generar propuestas de acciones a seguir dentro de la institución. Ejemplo, pueden, después de aplicar determinado proceso de gestión educativa en la escuela, ver cómo funciona ese proceso de gestión y proponer un manual de gestión educativa en esa institución, por ejemplo. Eso sí lo pueden hacer sin ningún problema y aplican todo lo que debe de llevar una tesis de maestría. ¿A qué se refiere con aplicar? Pues, digo, además de obtener los instrumentos de recabación de información, por ejemplo, si tú quieres generar un material didáctico específico para las necesidades de aprendizaje de tu grupo, no nada más vas a proponer ese material, no nada más me vas a demostrar que sí necesitan material didáctico adicional, sino que vas a aplicar con ese grupo ese material didáctico adicional que tú estás diciendo que necesitan y entonces me vas a decir si sí funciona o no funciona ese material. Y si sí funciona, entonces tú ya puedes proponer que se implemente ese material como complemento de o como parte de. A ver, ¿puedo poner un ejemplo? A ver. Yo, en el tiempo que, en los últimos tiempos que he estado trabajando en la docencia, me he dado cuenta que todos decimos que manejamos el paradigma humanista, todos los docentes somos humanistas y eso, pero en la realidad creo que somos algo menos que humanista. Entonces yo veo que mi problemática, bueno, no todos, pero voy con la intención de que en mi escuela donde yo trabajo voy a determinar cuántos de los docentes conocen verdaderamente este paradigma, cuántos lo llevan a cabo desde la visión. Algo como el, ¿dónde me surgió la idea? En la actividad de hace dos semanas de Colombia, no sé si recuerde que hablaba del paradigma humanista, yo dije, ¿por qué no ver esa parte, cómo está funcionando en mi escuela? Entonces, así como que ver esa situación. Obviamente, como material que yo intento es, pues, darles a conocer a todos los docentes. Bueno, pienso utilizar una escadolínca, en donde voy a poner reactivos que tengan que ver con qué tanto conocen o qué tanto conocemos, qué tanto sabemos de esta situación y cuánto lo aplicamos en nuestros alumnos de clases. Incluso mi tema dice así, en las aulas de la escuela secundaria tal, en la comunidad tal. Entonces, aunado a esto, tengo que generar algo así como que, pues, un material para los que no tengamos. Yo espero que en mi parte de los directivos, tantos de los que trabajamos en la institución, estemos empapados de lo que es esta situación del paradigma humanista y cuántos tenemos una idea y qué hacer con esos que no, ¿no? Porque, al final de cuentas, el trabajar bajo un, bueno, desde mi óptica, trabajar desde un sentido humanista, pues, tiene beneficios para todos. Ok, entonces, ¿qué es realmente lo que quieres tú saber? Si los maestros conocen el modelo humanista y lo implementan en su clase o si es algo que les pide la institución para que lo implementen en la clase. Porque, ojo, yo trabajo en diferentes instituciones y a lo mejor los maestros con los que tú estás trabajando, o con los que tú estás aplicando el estudio, son maestros de planta. Si son maestros de planta o de tiempo completo, ok, sí van a tener que tener... Ellos tienen la obligación de trabajar bajo el perfil de esta institución que tú estás diciendo. Pero habemos maestros que somos por horas, ¿ok? Y los maestros que somos por horas somos híbridos. O sea, forzosamente, por más que nos concentremos, somos híbridos. Entonces, por ejemplo, UNIEM es constructivista. Entonces, Alma Mater es humanista. Entonces, IUM es socioformativo, etcétera, etcétera, ¿no? De las escuelas donde estoy. Entonces, yo soy un híbrido de todas estas modelos de pensamiento educativo. ¿Por qué? Porque sí los llevo a cabo, sí los conozco e intento implementarlos con mis grupos para cumplir los lineamientos de cada una de las instituciones con las que trabajo. Pero los resultados van a modificarse, conmigo específicamente. ¿Por qué? Porque yo soy un híbrido. Yo soy una docente híbrida. Entonces, ¿con qué maestros vas a trabajar? Con maestros con los que se supone que tú debes de tener la plena conciencia de que ellos tienen la obligación de conocer este modelo humanista y además de conocerlo, lo deben de implementar. Porque además, digo, si la escuela en algún momento decidió dejar de ser constructivista y digo dejar de ser porque todos somos constructivistas, aunque nos cambien los modelos. Dejar de ser constructivistas y convertirnos en humanistas porque pues ya, ahora está López Obrador y ya todos somos humanistas, ¿no? Cada que cambia a un presidente, cambia el modelo, ¿no? O bueno, un secretario de educación para no meternos con el presidente. Entonces, cada que cambia un secretario de educación, entonces cambia el modelo educativo, ¿no? Entonces, ya somos humanistas, sale pues. Y me dijeron qué es ser humanista. Las escuelas están conscientes de que todos los maestros saben qué es el humanismo porque, ojo, hay maestros que tienen la formación de educación, hay maestros que tienen la formación de pedagogía, hay maestros que tienen la formación normalista y hay maestros que somos de profesión universitarios y no tenemos la formación docente, pero ejercemos la docencia. ¿Me explico? Entonces, son diversos factores que tú debes de tomar en cuenta para ver a quiénes tú vas a seleccionar para poder aplicar tu estudio, ¿ok? Puedes hacer un comparativo o puedes hacer simplemente una selección, una muestra, puedes hacer una muestra aleatoria ya en su momento, cuando tengas tu diseño metodológico. O puedes hacer ya una muestra completamente seleccionada, ¿no? Acorde a las características que necesita tu tema de investigación. Puros orientadores. Exacto. Pueden ser puros orientadores o pueden ser puros maestros de matemáticas o pueden ser puros maestros de, no sé, de ciencias de la salud. No sé. Tú lo decides. Dependiendo de las necesidades de tu tema de investigación, son las características que tú vas seleccionando, siendo más específico, más puntual, para que, como lo vas a aplicar con docentes, qué características deben de tener estos docentes, para que entonces los resultados estén muy allegados a lo que tú quieres, que tú ya planteaste en tu hipótesis de alguna manera, y entonces eso te ayude a llegar a la propuesta de tu investigación. Esa parte de la población se anota en el, ¿cómo se llama? En el planteamiento del problema. O sea, en el... Puedes, se menciona. Por ejemplo, tendría que decir, tendría que decir, en lugar de decir en las aulas, tendría que decir cómo aplica la importancia del paradigma humanista en orientadores de la escuela secundaria, o más o menos así. Por ahí va. Pero si tú quieres ver cómo los orientadores lo aplican en el aula específicamente, pues es en el aula. Pero tomemos en cuenta que los orientadores ejercen su trabajo dentro y fuera del aula. Entonces sería en la escuela, sí. Puede ser en general en la escuela, con un grupo determinado de alumnos, que es la parte más sencilla, para que sea muy delimitado tu objeto de estudio. O puede ser en el aula, dentro del aula, que también es completamente válido. ¿Por qué? Porque puede ser en una clase específica de orientación educativa, porque se supone que les dan clase de orientación. Profa, y ahí no interviene lo que, bueno, el requisito de que la población sea de tal cantidad y la muestra de tanta cantidad. Eso se determina después, corazón. Eso es cuando estés con tu diseño metodológico. Pero hay reglas. Es que una regla que nos dieron, que creo que la población, yo lo anoté, no sé por qué lo anoté, que era, que se tenía que aplicar a una población grande. Entonces, por ejemplo, los que no ejercemos en ese, o que no estamos ahorita. O sea, ¿les dijo que la tenían que aplicar a una población grande? Yo tengo anotado aquí 100 personas. ¿Cuánto es grande para su profesora? 100 personas. Eran lo mínimo, ¿no, Chio? 160 era como que lo máximo. Mínimo 100 personas. Entonces, ese es un conflicto para los que... ¿Dónde se han conseguido orientadores de la escuela? A ver, pausa, 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 pausa. Ojo, el muestreo o los participantes, primero depende del tipo de investigación que ustedes estén generando. Eso ya es en el diseño metodológico de la investigación. Ahorita ustedes están empezando la investigación. Ustedes van a determinar. Ahorita pueden decir, sí, órale, me aviento mil personas, no importa, me voy al Zócalo, con coronavirus y todo, y me aviento mil personas. Órale, chido, va. Y hasta más sacamos, ¿no? Si quieren. Pero, no todas esas personas, aunque ustedes apliquen sus instrumentos de recabación de información a mil personas o a más, no todas esas personas nos van a arrojar los resultados que nosotros necesitamos. No todas esas personas van a tener las características que necesitamos. Sí, para que Agustín tenga 100 orientadores va a necesitar, no nada más una escuela, va a necesitar, ¿qué es a nivel secundario, Agustín? Necesito dos zonas escolares. Necesita dos zonas escolares, imagínense, entonces, vamos a dejarlo en que, órale, sí, está muy bien, pero finalmente cuando se llegue al diseño metodológico, digo, ahorita para plantear el problema, sí se puede establecer que se tiene previsto o prospectado que se va a aplicar a una cantidad importante de personas. Sí, no hay problema, están planteando un tema de investigación, no pasa nada, pero paulatinamente se va a ir puliendo y entonces cuando lleguen al diseño metodológico, entonces lo que va a suceder es que ustedes van a terminar aplicando estos instrumentos de recabación de información, ok, sí, a 100 personas, pero de esas 100 personas te van a servir 20. Esa es una realidad, pero no se metan en conflictos, si les dicen que lo mínimo es a 100, está bien, a 100, ¿de dónde van a salir? Ah, del Zócalo, y ya, no pasa nada. Y si se conflictúan por el hecho de que ustedes no se encuentran en un ámbito educativo, que creen que hay nuevas tecnologías y que hay COVID también, entonces ustedes van a generar un instrumento de recabación de información utilizando softwares para hacer este análisis, y entonces lo que van a hacer es compartir con sus participantes o con su población muestra un link para que les contesten la encuesta o el cuestionario, etcétera, y entonces ahí sí se lo pueden compartir a quienes ustedes quieran del ámbito que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque entonces Agustín nos va a ayudar a compartirlo con sus compañeros docentes, y entonces también Marlene, y entonces también Lupita, etcétera. ¿Y qué crees? Que no estás en el ámbito educativo, pero lo estás aplicando en el ámbito educativo, ¿no? Entonces tú estás generando, ya estás aplicando una observación no participante, ¿ok? ¿Por qué? Porque quienes te están apoyando están dentro del ámbito educativo, tú no. Ok. ¿Vale? Sí se puede, o sea, todo se puede, y no se compliquen la vida porque no estén en el ámbito educativo, hay muchas maneras de recabar información. A mí me preocupa más cómo hacer el link de encuesta. No, hombre, todavía ni siquiera llegan a esa parte, primero planteen su problema. Sí. Ahí vamos, ahí vamos. Ah, compañero, tú ya quieres llegar a los resultados y todavía no tienes ni el título. ¡Ay, Agustín, chal! Ahí nos vemos. Ya se acabó la clase, bye. Muchas gracias, maestra. Era broma lo de... Bueno, sí, ya se acabó la clase, pero... ¿Dudas, comentarios de algo? ¿Les sirvió un poquito? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues ya, cualquier cosa, si están a punto de llorar y cosas así, pues mándenme un correo para que no lloren y ya les ayudo. Si está en mis manos, por supuesto, con gusto les ayudo. ¿Sale, vale? Yo tengo una duda todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Agustín? ¿La tesis qué? La tesis así, final de maestría, tiene así como dos partes, ¿no? La parte teórica de todo lo que es la investigación y la parte metodológica de lo que tú estás, este... Bueno, yo lo veo así y por eso estoy preguntando. Todo junto. Es que me causa confusión ese tipo de dudas que tienen. A ver, primero, vamos a partir de cero. Claudia, ¿hiciste tesis en la licenciatura? Sí. Edgar, ¿hiciste tesis? ¿Promedio, ejemplo? Ceneval. También. Ok. ¿Areli? Sí, ¿cuál? Porque ya llevo dos exámenes, entonces sí que sí hice tesis. Ah, ok. ¿Rosía? No, fue más como protocolo. No estoy titulada. Fue como... Yo llevé metodología. Nada más. Es como un protocolo lo que hicimos al final de... Eso como, bueno, como tipo tesina, ¿no? Ajá. Sí, porque no están concluidas. Este, Agustín. Por examen de área de conocimientos. Estos muchachos están brillantes. Marlén. Sí, tesis. ¿Leslie? Híjole, Leslie, no te escuché. Ay, no me escuché. Seminario de titulación. O sea, sí hiciste seminario, pero te titulaste por tesis. Pues hice nada más como un protocolo, no fue así. Bueno, como un tesis nada más o menos. Y exámenes. Ok, vale. Lupita. Yo sí hice tesis. Ok. ¿Cuál es el punto de la pregunta? Deben de estar conscientes cómo se estructura un proceso de titulación. Me queda claro que cada una de las instituciones a veces tienen sus detalles para este proceso. Pero toda tesis es teórico-práctica. En todos los niveles. Ok. Entonces, y definitivamente metodológica. O sea, una investigación para un grado académico que no tenga metodología no es una investigación. ¿Ok? Si no están haciendo un ensayo. O sea, están haciendo una tesis para un grado académico. Entonces, si están generando este tipo de investigación, entonces debe llevar la parte teórica, antecedentes, metodología, contexto, aplicación de todo lo anterior que les acabo de decir para que ustedes puedan llegar a un resultado y a una propuesta para la sociedad a quienes ustedes principalmente se están dirigiendo. Pero por supuesto que no sirve a todos los demás. Por eso a veces se les da consecución a algunas investigaciones. Ok. Ok. Entonces, Agustín, las tesis no se dividen en dos. Las tesis son todo junto. Sí. ¿Se le va a leer? Expliqué mal. ¡Qué mal no! Que tú le dices unos capítulos. No, 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 no. No, me refiero a que como, o sea, el cuerpo de la tesis es, tiene dos, bueno, no, dos apartados, es que no sé, no sé cómo decir. Pues son capítulos, corazón, y son cuatro capítulos mínimos. Ajá. Se le va a leer, pero primero aterricen sus problemas de investigación y luego ya se van, van armando lo demás. No está mal que investiguen todo lo que compone la investigación. Está bien, pero ustedes van a querer avanzar, avanzar, avanzar. Y si no tienen lo principal, no pueden avanzar. Ese es el problema. Exacto, todavía no. O sea, si quiero un carrito, comprarme un carro y no tengo gasolina o no tengo dinerito para el carro, pues ¿cómo? ¿Cómo para aquel carro? Aunque lo quiera, pues ahí me quedé, que lo quiero. Pues nada más. Y me voy a enterar cómo funciona todo y voy a tener mi licencia y todo, pero pues no tengo carro. ¡Ay, qué chiste! Ok, entonces, un paso a la vez. ¿Sale? Gracias, maestra. Respiren, que les vaya bien en su sesión de metodología. Yo ya también me voy a metodología. Vale, gracias. No nos permite su grupo. ¿No podemos cambiar la maestra? Pues es que ya estoy en seminario, corazón. Yo ya pasé de grado. Ah, yo ya pasé de grado. Reprobamos y nos pasamos. Gracias. Bye, chicos. Bonita tarde. Bye. Gracias. Bay. Bye. Bye. Nos vemos. Gracias. Gracias por ver el video.